En este momento hacemos una muestra integrando las artes. Los profes de artes visuales y de música nos reunimos, tanto del Colegio Sati como del Colegio Bechi, y decidimos ya hace dos años salir fuera de las paredes de las aulas del colegio para acercarnos a la comunidad de otra manera. Si bien todo el año articulamos desde adentro de las aulas con las familias, también queremos salir y dar este paso donde pueden conocer a tantos jóvenes a través de sus obras. ¿Qué años están participando? Porque veo como un montón de muestras distintas. Sí, porque en realidad participan primero, segundo y tercer año, tanto de un colegio como del otro, del Sati y del Bechi, y exploramos en los dos lenguajes, en el visual y en el musical, distintos temas. Así como hoy van a poder disfrutar en la inauguración danza, canto, también van a poder ver que los chicos trabajan visualmente, incluso desde el área de música, visualizando, por ejemplo, la contaminación sonora, la contaminación ambiental, desde el sonido. Y bueno, como pueden ver acá, el color habla también un poco de esta juventud, que a veces explora el color, exploramos también la acromía, la ausencia de color, las formas. Acá trabajamos bidimensional y tridimensional todo el año. Y bueno, como siempre decimos, nosotros acompañamos en el aula procesos internos de nuestros jóvenes, que ellos encuentran en los lenguajes artísticos la posibilidad de expresar lo que a veces no se puede decir con palabras. Entonces, generamos puentes. Bien, ¿hasta cuándo va a estar expuesta la muestra? Hasta el primero. Así que desde hoy 21, que la inauguración es a las 7, los invitamos a todos, y hasta el primero van a poder disfrutarla desde la mañana hasta la noche que cierra el Centro Cultural. ¡Gracias! ¡Gracias!